y que tal como andan amigos de youtube estamos y con un nuevo video para el canal esta vez es la review de un server de parcelas y bueno pues finalmente ya estamos aqui en el server de parcelas aqui estamos ya ahora si finalmente con un server que sea de como crear tu casa y entre esas cosas dejen que me transporte a mi casa uy a ver si me deja, no se bugueo y si ven que en ocasiones se bugueo pues porque el server aun esta en movimiento hay muchas personas o asi pues hay una pequeña disculpa porque a veces los admins no tienen tanto tiempo ya estamos en mi casa aqui estamos muy bonita no? si ya lo se una fotito aqui con ella hola ahi como ven ya es como quien dice entrar a los territorios miren aqui tengo un territorio y se llama maticongamer ahi tenemos que, ahi hizo su casa y aqui tenemos mi terreno osea basicamente estas cositas las losas son como el territorio de marcar pues tu territorio y pues si esto simplemente va a ser un server nuevo que me gusto ya que tiene diferentes funcionalidades como pvp entre otras cosas dejen que pongo saluden a youtube saluden a youtube saluden a youtube ahi esta a ver si saludan si no puedes si no puedes y pues si chicos muy muy bueno este server ya que pues tiene para hacer tu casita y pues puedes conseguir tus materiales ya que como ven ya tengo diamantes hierro entre otras cosas y si pues muy bonito este server y bueno espero que les haya gustado el video no olvides suscribirse para mas servers de minecraft y bueno hasta la vista chao 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 chao